Ya Cristo viente, oh Alemán, oh Alemán, oh Alemán, oh Alemán, oh Alemán a buscar su fe y la criación. a buscar ya que es su reino. Viene, gloria y luz, viene con majestad, viene, si viene, nuestro reino. Viene, gloria y luz, viene con majestad, viene con gran poder. Y el Cristo viene, oh, aleluya, si viene mi Cristo en gloria, oh, aleluya, si viene, nuestro reino. Oh, aleluya, a buscar su cuerpo ya lo viene, a buscar ya que es su reino. Viene, gloria y luz, viene con majestad, viene, si viene, nuestro reino. Viene, gloria y luz, viene con majestad, viene con gran poder. Aleluya, aleluya. Viene, gloria y luz, viene con majestad, viene, si viene, nuestro reino. Viene, gloria y luz, gloria y luz, viene, gloria y luz, lo reina, viene, gloria y luz, Gracias.